Felices fiestas, desde Borres, con amor. Qué verde es mi valle, camino Santiago. Bueno, está un poco oscuro todo. Se lo pone ahí. Bueno, 5 de la mañana, expedición catalano-aragonesa, a Borres, cuatro horas por delante, para intentar llegar los primeros al albergue público. Yo creo que ahí hay un picnic. ¡Gracias! 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 Hoy ya estamos en Borres, registrados en el Barín, son las 16 plazas, nosotros somos cinco, hay dos chicas alemanas que han venido de Campello y han ocupado dos camas más, pero bueno, y ya está. Etapa cuatro, hecho. ¿Qué dices? Hola, la triple. Pero hay poco enchufe. Eso en el argot peregrino se llama estar repercutido. Ahí está. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Has hecho el vídeo, cabrón? ¿Qué dices? ¿Qué dices?